El maestro Manolo Rojas. Manolo, ¿el primer año cómo fue para tu vida? ¿Cómo comenzaste? Bueno, creo que mi primer aniversario oficial lo celebré en el cine RIS. En el cine RIS, ahí en Alfonso Garte. Ahora creo que ya es un templo evangélico. El primero fue un centro de películas porno. Ahora se volvió un templo evangélico. Qué bueno. ¿Cuándo es un poco de la trayectoria? ¿Tu familia, me imagino, es artista también? No, sí, sí, tengo mi familia de circo, de los Valderrama, Morales, por el lado de Morales, que es mi familia, de Boca Negra, de Trujillo. Y también por la familia, mi vieja también. Mi vieja le gusta cantar, le gusta bailar. Mi vieja no baila ni trompo, pero siempre me ha alentado, me da mucho entusiasmo. Ahora tengo mis hermanos que son cantantes, de verdad. Sí tengo mucha familia, mi tío Lucho también, que era cantante, actor, de todo, ¿no? Entonces, sí, llevo ahí algo en la vena artística. Estos 28 años, ¿quién se va a presentar contigo? ¿Quién te acompañará? Bueno, está Mecochita, están los mejores comediantes, los chistosos, mis compañeros de toda la vida, con el tío Rossini, Hernán Vidorri, Giovanna Castro, está Andrés Hurtado, la chola chabuca del reventonazo, en el cual yo estoy laburando. Está Fernando Armas, Arturo Álvarez, Mito Ramos, está también Pamela Pardo, Isiquei, en la animación. Es decir, va a haber un grupo maravilloso, está mi amiga Calesi también, que es un grupo maravilloso de cumbia. Es decir, van a estar los mejores, a conquistar, mi compadre Carimbo. Van a estar sensación salsera. Está el Cholo Cirilo, la Chola Puca, hay más Cholo, hasta ellos recontan Cholo, todo puro Cholo. De verdad, va a ser un espectáculo maravilloso. ¿A partir de qué hora es donde va a ser Maracaná? Bueno, vengan desde las 9 de la noche, aquí en el Maracaná de Jesús María, el mejor espectáculo por el triunfo de Perú. Nos vamos a Rusia y celebramos 28 años, y mi aniversario, este jueves 16 de noviembre, en el Maracaná. Gracias, mando la suerte. No, gracias, maestro, a ustedes, gracias, amigo. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos... ¡Sensación Salsera! Y queremos invitarte este jueves 16 al Maracaná celebrar los 28 años de Gran Manolo Ramos. Así que ya lo sabes, no te equivocas, nosotros somos... ¡Sensación Salsera! ¡Mira vos! Un tema propio, que es Llorando de Dolor, vamos a estar acá en el Maracaná, bueno, también celebrando el cumpleaños de Manolo Rojas, y bueno, junto a nuestro querido manager, Valentín Alegrí. Valentín, llorando, ¿por qué lloras? Ah, buenas, ¿qué tal, mi estimado? La verdad que siempre uno, cuando compone un tema Llorando de Dolor, se le hace con mucho cariño, con mucho amor, para todo nuestro público en general, ¿no? Hay que nos canten un poquito, para que puedan bailar. Que nos canten un poquito esa canción. A ver, cualquier tema, chicas, ¿Llorando? Ya, es. Tengo, se los tengo, de verdad, amor, en otros brazos, siento, gana, siento, bueno, vamos sacando un poquito de corito, ¿ya? Ay, amor, estás jugando con mis sentimientos, ven a mí, de sensación, bueno, muchas gracias. No, 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 no. de la cumbia. ¿Cuál es? Invita, invita para que conozca a todos. Acá está, Las Gatitas de la Cumbia. Las Gatitas de la Cumbia. Ahí nos puede, ahí está el link. Nos vemos con nuestra amiga Pamelita Pardo. Así es, un gusto realmente saludarlos y bueno, como ya saben, estoy ahora ya también incursionando en la animación, aparte que estoy en la actuación y en lo de la música cantando y ya pronto llega mi nueva producción con temas, con cumbia, como estoy haciendo ahora. Y les cuento que este 16 voy a estar en la animación del aniversario de nuestro amigo Manolito Rojas. Aparte que está celebrando también su cumpleaños, así que están invitados aquí en el Maracaná. Va a ser una fiesta inolvidable, va a haber una constelación de artistas invitados espectacular, así que no te lo puedes perder. Es un homenaje realmente importante. ¿Qué te ha recomendado Manolo? Tú vas a hacer la madre ceremonia. ¿Cómo vas a actuar? Es difícil, me imagino tantas estrellas. Más que difícil lo que pasa es que lo mío fluye ¿me entiendes? A mí me gusta todo esto, entonces hay que divertirse, relajarse pasarla bien, con mucho cariño y siempre mucho respeto para el público, tratando de hacer la noche muy amena porque obviamente todos vamos a estar divirtiéndonos con tantos van a venir humoristas, cómicos, va a estar Ernesto Pimentel, va a estar Andrés Hurtado, va a estar Fernando Hermoso. Sí, imagínate, va a ser una noche realmente espectacular y muy alegre. Invita pues nuevamente a ese peruano que venga de 28 a acelerar a Manolo Rojas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!